El automovilismo que yo viví Que revela grandes gestas Y también numerosos sinsabores Una narración asombrosa y honesta Que quedará para la historia Aquí está, les mostramos una de las fotos Esa que es tan linda, los cuatro haces Con la imagen de Rubén Luis Di Palma El Nene García Vega Carlitos Marinkovic y Carlos Pairetti El automovilismo que yo viví ¿Cómo hacemos, Jolly, para participar Del sorteo de este libro? Le damos dos semanas Para que la gente pueda participar Y sumarse al sorteo Y a ver quién se lo lleva Muy interesante para tener de colección este libro Y te lo queremos regalar a vos Arroba Campeones Net Esas son nuestras redes Busca la publicación en Facebook En Twitter y en Instagram también Y en dos semanas te contamos quién se lo lleva Ahí está, el automovilismo que yo viví El libro de Carlitos Marinkovic Qué lindo Amigos, nos vamos a ocupar ahora De las TC Pickup Y su presentación en el autódromo de Viedma En Río Negro Donde Mariano Werner alcanzó Su segundo triunfo de la temporada Y de esta manera Asciende por un punto Por encima de Juan Pablo Giannini Que terminó en el segundo lugar Así es Tercero Andrés Jacos Con chances también para el campeonato Exactamente Se viene la definición La última fecha del año El 28 de noviembre Lo compartimos, dale Disfrutá Santiago del Estero Conocé las termas de Río Hondo Y la Madre de Ciudades Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules Con patios de Chacarera Descubrí la combinación perfecta Para cargar energías Termas Es vida Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Novena y penúltima fecha De las TC Pickup En Viedma Hasta allí llegaban A la capital de Río Negro Las camionetas Y era Mariano Werner Quien tomaba la punta Peleando en esos primeros metros Con Juan Pigiannini Su gran rival En estos últimos tiempos Y con quien Estará definiendo el campeonato En la última del año Jacos a la expectativa Chapur era cuarto El gurí Martínez Quinto En esa parte inicial De la carrera Lo cierto es que luego Giannini se iba Encima de Werner Ya para las vueltas Decisivas 28 vehículos Un buen número También un buen marco De público Acompañando la presentación Junto a la TS Mouras Y al TS Pista Mouras Como así también La Fórmula 13 Metropolitana Miren como Se repetía el duelo Esta pelea Que ya vimos Tantas veces Este mano a mano Tremendo Entre Werner y Giannini Que otra vez Se quejaba De algunas acciones Del paranaense Se rompía el motor De Chapur Una verdadera pena Lo cierto es que Heredaba la cuarta Colocación El gurí Omar Martínez Se terminaban Los tiempos Se venía El final De la carrera Ganaba Mariano Werner Que estaba exigido Y todo de costado Como podemos observar Giannini lo escoltaba A solo 42 centésimos Tercero era Jacos Luego arribaban El gurí Martínez Pérez Rossi Ventricelli Carinelli Rodríguez Pesucci Jalaf Y Franco De Benedictis En las principales posiciones Segundo éxito De la temporada Para Mariano Werner Que es el nuevo puntero De la Copa de Oro Con uno de ventaja Sobre Giannini La verdad Que una carrera exigente Sabemos lo que funciona Juanpi Su camioneta Y por derecho No te da respiro Así que bueno Una carrera exigente Por derecho Es impresionante No me da descanso En ningún momento Me hace cubrir Siempre la cuerda Y bueno Tenemos que mejorar En eso No estamos bien Así que Después Funcionando Doblando Estamos En un buen momento Así que bueno A trabajar Llegamos En una buena situación A San Juan Y bueno Queda una carrera Un examen Por esta categoría Pero bueno Queda lo más importante El año Dicen que en lotería Siempre saben Quién va a ganar Y es cierto Gana la educación La salud Los bomberos Los que menos tienen La cultura El deporte El turismo Y mucho más Porque parte del dinero Porque parte del dinero Que jugás en la lotería De Río Negro Vuelve a la provincia En obras de acción social Por eso Estamos orgullosos De saber Quiénes van a ganar Porque serán siempre Los que más nos importan Los rionegrinos Y las rionegrinas Lotería de Río Negro Lo que das Habrá en juego El 28 de noviembre Cuando las TC Pickup Se presenten En la provincia De San Juan Vamos a ver En mano de quién Queda el campeonato De esta temporada Muy bien Bueno Jolly Continuamos Con las 8 horas De Bahrein El título De José María Pechito López Terminó el segundo Pechito En esta competencia Pero ganó Tres carreras consecutivas Monza Las 24 horas de Le Mans Y las 6 horas de Bahrein Tres victorias claves Para alzarse Por quinta vez Con el campeonato mundial Y lo que resalta Pechito todo el tiempo Es la muy buena relación Que tiene con sus compañeros Con Kobayashi Y con Conway Realmente hizo buenas migas Hizo buena relación Y decía En sus redes sociales Obviamente lo dijo Primero en campeones Pero en sus redes sociales También nos transmitía La emoción que tiene El que jamás pensó En 2013 Cuando dejó todo Y se nos fue para allá Que iba a cosechar Tantos éxitos Así que impecable Poniendo nuestra bandera Ahí en lo alto Pechito Admirable la campaña deportiva Que está realizando José María Pechito López ¿Eh? Era imposible Imaginarse esto Mi mejor sueño A fines de 2013 Cuando dejé Argentina Y arranqué un poco de cero De lograr cinco campeonatos En el mundo Así que la verdad Es que súper feliz La carrera fue bien Obviamente creo que Nosotros no teníamos Que tomar ningún tipo De riesgo Y creo que el auto 8 Hizo Tuvo un poco mejor De ritmo Por lo menos Hasta Un poquito antes Del final Cuando agarró el auto Y bueno Yo pude descontar Pero bueno No alcanzó Para la carrera Pero sí Para el campeonato Que era lo importante Así que Haber podido terminar También Como decís vos Fue muy lindo Un año Con un auto Totalmente distinto Donde Donde obviamente Había que Abrajar y dar de nuevo ¿No? Entonces Haber podido lograr Destacarnos Con este nuevo reglamento Haber podido ganarle más Sobremente Por supuesto Que seguramente Lo más alto Del año Pero Pero bueno Haber terminado Sellando el campeonato Fue muy importante Porque bueno Ahí no hay que olvidar Habíamos empezado Las primeras dos carreras Teniendo algún Algún que otro problema Nos sumamos fuerte El auto 8 Se había alejado bastante Pero bueno Pudimos reponernos Y terminamos llevando En un campeonato Que seguro Es muy especial ¿No? Sí, sí Ahora nos quedamos Hasta el sábado Tenemos la última prueba Del año Que la vamos a hacer acá Arrancamos El miércoles Y bueno Si Dios quiere Ya El fin de semana Vuelvo a Europa Para preparar todo Y ya Ya viajar a Argentina Campeones En la revista De automovilismo SuperTC 2000 La victoria De Javert En Córdoba El triunfo De Verstappen En el Gran Premio De México El turismo Carretera Empieza a definir La Copa de Oro Pechito López Vicampeón Mundial De Endurance TC Pickup En Viedma Con Werner Ganador Y mucho más Campeones Esta semana Adquirir en formato digital Un saludo Salud